¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es la continuación del vídeo anterior, dedicado al problema de cojinetes en la lavadora de carga superior. En este vídeo voy a cambiar dichos cojinetes, mejor dicho, la cruceta del lateral, y bueno, vamos a ver cómo se puede hacer. Lo primero de todo es retirar los tornillos del lateral, lateral izquierdo de la máquina, y sacaremos la tapa. Tal como os mostré en el vídeo anterior, el problema es de la cruceta, o sea, de los cojinetes, para que veáis el sonido que producía. Y nada, vamos a proceder a desmontarlos. Primero sacaremos la correa, forzamos ligeramente la misma por un lateral, y conseguimos extraerla. Y el siguiente paso es extraer el volante del tambor. Sujetamos el mismo, y con una llave inglesa del número F, en este caso, realizando un poco de fuerza, podemos sacar el tornillo del tambor, perdón, del volante del tambor. Sacamos el tambor. Una vez el volante fuera, para extraer los tornillos, usamos una llave de tubo, del número 8, en este caso, y vamos sacando los tornillos. Y ahora, para extraer la cruceta, tenemos dos opciones. Utilizar dos destarmilladores, e ir haciendo palanca en los laterales, cosa que si la cruceta tiene un exceso de grasa, se pega mucho y es bastante complicado extraerla. O, para esta ocasión, he realizado una herramienta especial, que no es nada más que un gancho, para que realice la función de extractor. Hacemos palanca, se introduce lo justo, para poder hacer palanca, y poder extraer la cruceta. Sujetamos, y estirando, conseguiremos extraer la misma. Ya en otro vídeo os mostraré, como se puede actualizar la herramienta casera. Ya sabéis que soy bastante aficionado, a este tipo de herramientas. Ya tenemos fuera la cruceta, y ahora, podemos proceder a colocar la nueva. Antes de colocar la nueva, comprobaremos si la cruceta, del otro lateral, está en buen estado. Giramos el tambor, y inicialmente, no se oye sonido de acodamientos. No se aprecia. Por lo tanto, inicialmente, la cruceta, del otro lateral, lo hemos pillado a tiempo, y no está averiada. No importará cambiarla. Si se puede acceder a ella, cosa que es bastante complicado, se engrasará, pero inicialmente, no es necesario cambiarla. Lo normal, si os hacen una reparación de este tipo, es que se cambien las dos crucetas, no solamente una, los dos rodamientos, para que la máquina dure más. En este caso, a sabiendas de que no es lo más correcto, solamente voy a cambiar el del lado del motor. Antes de colocar la nueva cruceta, con un poco de papel de lija, le doy un retoque al casquillo. Esto ya estaría. Y el siguiente paso es rellenar de grasa toda la parte interior de la nueva cruceta, todo el hueco que tiene entre el cojinete y el retén, para que no se acumule agua en el mismo. bien relleno todo el interior y ya está casi a punto. damos un poco de grasa a DG y ya estaría. y ya estaría. los salientes de la pieza de la recamora. y ya estaría. 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 listo. Voy colocando los tornillos y ahora continuamos. Una vez ya montados los seis tornillos, como último remate, le daremos un poco de grasa a la parte exterior del cojinete. Normalmente de fábrica no vienen con la misma las máquinas, pero bueno, si ponemos un poquito de grasa pues nunca está de más. Y ya podemos proceder a montar el volante. Antes de eso, probaremos a darle unos giros y veremos si suena o no suena. Por lo tanto, si suenase, tendríamos problema en el cojinete del otro lateral, en la otra croceta. Si no suena, lo tendremos solucionado. Este león que siempre se cae, pero como podemos observar, no existe sonido. Inicialmente tenemos solucionado el problema. Limpiamos la grasa que tenía el volante. y colocamos el mismo. Ponemos otro anillo. Apretamos. y listos. Probamos. Y inicialmente tenemos solucionado el problema. El problema estaba en el cojinete de la croceta del lado del motor. Ya solamente falta montar la correa. primero la situaremos en el eje del motor. En el eje del motor, en la parte inferior. La vamos guiando por un lateral y ayudándola poco a poco la vamos colocando en el volante del motor, del tambor. y solucionado. Y solucionado. Pues nada, ya como complemento intentaré echar un vistazo a la croceta del lado derecho, del otro lateral, pero bueno, ya comento que la misma, como veis, funciona sin problemas. Pues nada, avería solucionada. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo.